¡Vamos, Danita! ¿A quién le das lo que jamás quisiste darme a mí? ¿Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad? ¿Quién me tiene piedad? ¿A quién le das lo que jamás quisiste darme a mí? ¿A quién le das lo que jamás quisiste darme a mí? ¿A quién le das lo que jamás quisiste darme a mí? ¿A quién le das lo que jamás quisiste darme a mí? ¿A quién no podrá quererte como tú? Así no te amarás jamás ¡Qué pasa, vamos! Tal vez yo te voy a respeñarme y no llamarte más Tal vez yo te voy a respeñarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva tu romance en paz No sé que te lo toco, sé que está perdiendo más No sé si te da cuenta con esa chica que estás No sé que no podrá quererte como tú Así no te amará más No, 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 no No, 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 no Hola, hola Hola, linda ¿Cómo te llamas? Hola, Dana Muy bien, ¿De dónde vienes? de Cúcuta. Vaya canción exigente que te has puesto el día de hoy, ¿eh? Muy difícil. El ¡ah! Es dificilísimo. Déjame decirte, en los graves, cuando hagas el ¡ah! ¡ah! Abre bien la boca para que no te quede un ¡ah! ¡ah! Baja la lengua, ¿vale? Cuando estés haciendo esas notas graves y que tengas que abrir la boca para que se te oiga, aprieta la lengua hacia abajo y abre el velo del paladar para que se te oiga un poco mejor, ¿vale? Pero muy bien, bastante bien. Las notas de arriba las has dado súper bien. Gracias. Y has hecho una muy buena presentación en general, ¿vale? Te felicito por venir con una canción tan difícil aquí al Rombo de la Voz Kids. Gracias. Es verdad, definitivamente en ti hay un talento innato y que yo me doy cuenta de una cosa. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Las primeras dos o tres frases de la canción estuviste muy bien, perfecta, impecable. A medida que la dificultad avanzaba y que necesitabas más aire y más control, se fue perdiendo un poquito precisamente ese control. Pero eso precisamente me dice que tú puedes hacerlo. Con la preparación adecuada puedes hacerlo porque empezaste súper afinadita y súper serena. Después cuando la cosa se complicó, pues claro, a cualquiera de nosotros nos hubiera costado también trabajo. Pero lo que está pasando hoy no te debe desanimar. Al contrario, te debe motivar para que vuelvas a estar en escenarios como este o en este mismo si quieres regresar. Así que mucho ánimo, mucha alegría, qué linda tu sonrisa, qué linda tu voz y vamos a prepararnos un poquito más para la próxima vez que yo sé que se puede, yo sé que se puede. Gracias. ¿Puedo mandar una dedicación chiquita? Claro, estás en tu casa. Claro que sí. Esta presentación se la quiero dedicar a mi mamá porque ella ha luchado mucho por mí, es una mujer muy guerrera. Aquí estoy para cantarte, para que te sientas orgullosa de mí. Te amo hasta el infinito. Seguro que está muy orgullosa de ti. ¿Por qué no la acompañamos? ¿Verdad? Sí. Abrazo grupal aquí. Abrazo grupal, exactamente. Todos. Mi amor, seguro que tu mamá está súper orgullosa de ti, mi vida. Sin duda. ¿Vale? El hecho de presentarte en un escenario así de grande, pasar a tantísimos niños para poder estar aquí, es algo muy grande, mi amor. No todos los niños pueden estar aquí en el rombo de la voz. Kids, has hecho un excelente trabajo y el año que viene seguro que vas a estar con nosotros en lo que resta del programa. Venga. Venga, cariño, no pasen nada más. Venga. ¡Dios aplauso!